La Competencia de 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 la Comunidad de la Rota que le soliciten que estén totalmente cerradas las vidas. Tenemos ya también aquí el saludo del capitulo Leonardo Niño, Leonardo a Corinto. un placer saludarlo y su salud es para todos los eventos a esta hora cuando estamos ya en este extrema al inicio de la competencia cuando han llegado ya las maderas de confedores que le trae a su memoria a este tipo de eventos bueno primero felicitar a todos los organizadores de esta carrera y que ver que bueno que estén sosteniendo ahora el clima no favorece un poco pero parece que vamos a iniciar bien esperar que cuenten todos con mucha suerte y de verdad que un buen unibardo ¿no? un unibardo unibardo que está encaramando con su presencia en este evento gracias a los patrocinadores hola reiteramos nuestra salud bienvenida a los diferentes deportistas a los patrocinadores a las ligas a los clubes a los amigos de otros departamentos como Casanave, Cundinamarca y Santander agradecerles a su participación y a su participación y a su estado de invitación a esta reunión clásica Ciudad de Paripa queremos igualmente dar un saludo a los jueces un saludo también a los medios de comunicación a la liga a los pueblos de socorro a la policía nacional a todas y cada una de las personas que nos han apoyado tanto en el tema logístico como también a la organización de los medios de comunicación saludos saludos de parte del canal paypal.com remisión a nivel mundial cuénteme qué es lo que está ocurriendo en este sitio en Corecta al día de hoy bueno pues nos estamos presentando a la clásica de paypal un evento que en el cual queremos participar el departamento del Casanare y vamos a representarlo con toda y pues muy felices de estar acá ¿de qué parte viene usted? de Villanueva, Casanare ¿qué tal es Sevilla? ¿qué tal el clima? excelente es muy caliente es un clima muy sabroso me encanta mi tierra es divino sencillamente divino estaba ya espectacular mujeres lindas mujeres muy juiciosas y lo más lindo de todo es una ciudad muy nueva ¿no? porque hace pocos años fue la ¿cómo se llama? eso fue la bueno la mejor de las suertes gracias esto lo puede ver a través de youtube canalpaypal.com bueno gracias saludos a todos y muy amables con estas entrevistas vamos a saludar a otro participante acá una señorita muy simpática ¿de qué sector viene usted? Paz de Aríporo, Casanare Paz de Aríporo, Casanare bienvenida a Paypal gracias a ver ¿cuál es su comentario para su gente para acá para la gente de Paypal para el deporte en general? realmente que gracias por la invitación y igualmente venir a participar acá y gracias a reunirnos acá y por tener las mujeres presentes ok entonces la invito para que se vea por youtube canal Paypal gracias me llamo Arreco ¿quiere saludar algo? y la gente de Zabatán la ciudad de Andrés también gracias por su participación la gente de Zabatán en el norte y el departamento que llega para que todos conozcamos ¿cómo va? ahí con el señor el amenazado en esta nueva versión de la clásica ciudad de Tantia desde otros la pasión para que el transporte se vea eso es bastante a la 50 y laronicía la única la única que elfunio de Bajandía de Bajandía por favor de Bajandía tiene un margen de espera cuál va a partir toda la Montgomery a tratar de Raja que va a cerrar es poner a llover hermano enmien ah es ah ah 20 segundos 20 segundos 20 segundos Prepara El licorado Felipe Costa Con Felipe Rodríguez Que las prende unión 2 segundos El licorado público Adrien Alastacio Inicia El licorado de posto La rueda en rejas Inminuyendo con todo A línea de partida El deportista Nicolás Felipe Costa Nicolás Costa Es el siguiente deportista En línea de salida 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 80 segundos Dos o 1.2 2.3 Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, se nos han terminado! ¡Los pedallistas! ¡No, hasta país, como regular! Para que tengan que tomar el cadáver... Los pedallistas van a llegar al fin... ...que le gustaría al señor Carranza, si fuera el sector... ...si fuera esta panorámica que tenía que dar... en el auto de un sector de Corinto y se ve al fondo la ciudad de Paipa que visual extraordinaria bueno una tiene camino para Iván Caldenares del Club de la Junta de Buitama igualmente el ingeniero sea y un sector más humildo por la administración de Paipa en la rama de la rueda está Iván Caldenares del Club de la Junta de Buitama para la información del público a ver en los tiempos empleados y ahora estamos a la espera de... en el departamento de Santa Fe lo llevaba a Daniel Altaño estaba su grupo con Daniela que también viene en el departamento de Boyacos primero vamos a hacer en la ciudad de Paipa Bernal de Fernando Camilo con la lucha, que hay bantero, que se haya alcaldía, que se ha entrego instituto de la despuesa con Taipa y salgo de la rueda de la gente el mejor registro 5'48 entre contra el que va haciendo el mal de 5'57 5'48 1'50 ¡754bj para en seco de ladril vamos a顆 y vamos a ver dedans vamos a ver vamos a ver Camino Antonio Moreno, ahora parece que acabo de estar viendo el centro de San Zonate. No, como se lo hace en la casa, eso es lo que se debe hacer siempre. Lo hace, pero es que el día hay que sigue. Y sigue el grupo en cruz, con asunto efectivamente, a ver si quiere terminar el grupo de la ciudad de la familia Cera. Lo hace, con los hombres, que van a llegar aquí. Gracias a los 24, un día de la participación aquí, un día de la participación aquí, más delegado y igual con Mera de 148, 5,5,7, 1,6,5. Esperando pasar a acercarte la temperatura de agua, desunye a un ser un ser humano de美味as para un punto de incansar, Gracias. 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 de la zona tan grande, la luz. ¡Cuáles ahí! ¡Ey! Mira cómo coja bicleta, ¿no? Mira, la bandera está todo en el clonco. ¡Ey! ¡Ey! La empujeron ahí, otra pente y otra reposición, y cuando se me va a cantar, Iván Mafe, con todos los empauros de Casabana, y el viejo, cuando se batía fuerte, Casabana, se cayó, y en la casa con Vostra, quedó un reloj. ¡Vamos! 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 ¡Vamos de acá! Entonces, ¿lo tendríamos en 3 y en 4? ¡No, no! ¡Ya lo dije! ¡No dicen! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey! 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 ¡No.. El día de hoy es que no sé El equipo de prensa de la alcaldía de Paipa A partidos Sebastián Fandiño del Club Deportivo de Ollacán La línea de partida Edwin Castillo de Zamacán Se prepara Julián Fonseca, Juan José Fernando, Guilherme Molina y John Zambrano Y ahora entran las damas Por favor Amarremos los perritos, por favor Pisa, pisa, por favor, pisa Todo el mundo atento, atento Cuando va de nuevo atleta Edwin Castillo A la parrilla Julián Camilo Fonseca Claudia Sofía Castillo Paola Manzute Los niños ya van a salir Los niños ya van a salir El turno para John Jairo Zambrano Pero aquí agua que toma El turno para acá La primera con el aplauso Ángela María Ruiz de Indeporza en Boyacá Y ahora la primera La línea de salida Adelante Miren Aguilar Valmán D de Indeportes, no es en el 05 de Cabo de Cura, es en el país. Pista, pista. Sebastián Pandillo del club de Porte Boyacá, es un cachillo de todos por chamacá. Nos queda Julián Fonseca, Rincón de la familia Fonseca, prejuvenil, de la categoría prejuvenil. Nos queda José Fernández del club Donabundio. Nos queda Wilter Molina, también de Montserrat, categoría prejuvenil. El 29 tenemos la clásica... ...de la edición de Arca de la... ...el 29 es la que se... ...el 2º de la ciudad, el 1º de la ciudad, el 1º de la ciudad, el 1º de la ciudad... ...estando con el Popular Guasi ahí en la 14 de la 19, ...estando con el 25, al medio de su traticnos... ...estando bien, se reviviendo la vizmega, se escribe para la Policía Nacional... ...no la ciudad, el 1º de la ciudad, el 1º de la ciudad... ...el 1º de la ciudad, el 1º de la ciudad... ...a la gente que nos dice que, por favor, la turma, la economía... ...el 1º de la ciudad... ...y apoyo, la parte logística de este... Metro, baja de la bicicleta más ligado el hombre. Baja de la deportista, atención cuando va partiendo ahí una deportista. Sara Alejandra Cárdenas de Indeportes, voy a caer en sexto turno para la gama, se prepara la otra manera. Salamanos de Indeportes. y el cartón es muy listado ¡Vamos, señor! Señor, entonces, insistimos a Pedro J que aquí el ganador de esta carrera es el total 557 a ver, se los dejo rápidamente aquí al final este es para el corredor para el corredor Llegó deportista Llegó deportista Llegó deportista Llegó deportista La competencia, Weth y el admite delgado esculan ceros de Paipa ¡Háblale, Paipa! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hasta luego, muchas gracias! Entonces, queremos ahora a będzie que ha resultado que viene del siglo Norda Llegó de los 50 en línea de дорогos ¿Cómo los están? ¡Estamos a el 50! ¡Ah! El aplauso de los dos canales de Salamanca, Sinoquilas. La rama de Saluda, Adriana Gilberto Daza, de Mediaporto, de Descantos y Cronosa. El rey para Pablo Iberniño, de Descantado y de Cazacare. La rama de Saluda, Adriana Gilberto Daza, de Mediaporto, de Descantos y Cronosa. La rama de Saluda, Adriana Gilberto Daza, de Mediaporto, de Descantos y Cronosa.